¡Suscríbete al canal! Aquí en este punto estamos con Aline, que viene con nosotros Ahí la veis, nosotros lo único que podemos hacer ahora mismo Vamos a echar un vistacillo al mapa No vemos nada importante Un puente un poquito más adelante Así que lo que vamos a hacer es, pues eso, simplemente avanzar por este puente A ver dónde nos lleva esto Vamos a ver qué vemos Por cierto, antes de nada ¿Cómo voy en el inventario? Llevo las armas recargaditas Sí, vale Va todo bien Pues así, venga, continúa Amigo Carby, a ver qué vemos por aquí Vale, esto parece ser algún tipo de excavación o algo así, ¿no? Sí, con símbolos y demás A ver Tranqui, tranqui Podemos entrar por este arco Fijaos las pinturas y los grabados que hay en las paredes Ya lo ves Venga, continuemos A ver, ahí podemos subir ¿Qué me dice el mapa? Que hay un huequecito donde podemos subir Seguramente haya algo importante ¿Quieres abrir esta trampilla? Vamos a abrirla, a ver qué pasa ¡Caramba! ¿Y esta señal? Ahí, ahí, ahí de todo Venga, abre Una pistola lumínica Ahora le he hecho un vistazo Cuatro botiquines Cuatro botiquines de primeros auxilios El cargador del acumulador Cinco amuletos de guardado Vamos ya A ver Hay que echar un vistazo a esto que hemos conseguido A ver Vamos a ver La pistola lumínica esta Es una pistola que por lo que veo es de porcentaje Con lo cual se gastará como el cañón de plasma Y esto debe ser un cargador El cargador del acumulador ¿Será para esa máquina? ¿Para esa máquina? Uy, esa máquina, digo Ese arma Una máquina construida por Jeremy Morton Es un cargador para los acumuladores de las armas energéticas Utiliza cristales Ah, mira Pues está muy bien Vamos a ver Y esto lo examinamos Pistola construida por Jeremy Morton Que genera una serie de arcos eléctricos ¿La probamos? Venga Pues vamos a equiparla A ver qué tal Vale Sí, es una pistola Pero que pega unos rayos eléctricos Vale Bueno, aquí se supone que no hay nada más Así que avancemos A ver dónde vamos Te lo ruego, Alan No tienes ni idea de las consecuencias Que acarreará lo que vas a hacer Edensao Has estado observándome durante años Esperando este momento Para comprobar si tus poderes de brujería están todavía vivos Pero es demasiado tarde Deberías haber rogado hace mucho tiempo Tú y yo sabemos que hoy es el día O la noche En realidad ¿Tiemblas? Al fin y al cabo estás como todos los demás Fascinado Ahora veo que sólo mi padre era capaz de luchar contra la locura que persigue a todos los Morton Y eso es lo que le mató Yo lo maté ¿Y quieres que lo abandone todo ahora? Me he pasado toda la vida esperando este momento Nunca me importó vuestro mundo humano Mi investigación ha dado su fruto He creado un nuevo ser Sin conciencia, sentimientos ni dolor Un ser que no conocerá ni la duda ni la esperanza Pronto mis hijos controlarán la tierra Y mi hermano ese cobarde será uno de ellos Sé lo que esta estatua representa Y por eso me la llevo conmigo ¿Pensabas que destruyendo mi mundo satisfarías tu destino? No esperes que te vaya a dejar tener ese final feliz ¡Fuera de mi camino! En cuanto a vosotros, extraños No sé qué os ha traído aquí Pero vosotros también experimentaréis pronto el sabor de las tinieblas y el olvido La luz ha reinado durante demasiado tiempo sola Ha llegado el momento de que las tinieblas se extiendan por todo el mundo Bonazza ternas, Gouro Eliar, Zaire Katonchires ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! Os esperaba, guerrero Os esperaba, guerrero Pues sabía que vendríais esta noche Guerrero No conocéis ni a vuestro padre ni a vuestra madre Nacistéis el mismo día que mi hijo murió Cuando luchaba contra el mundo de las tinieblas Soy Hecatonchides, el dios de la luz intensa Y os he elegido a vos para liderar la lucha en vuestro mundo Desde ahora, vuestra batalla es mi batalla Os enseñaré a través de vuestros sueños Esta noche tendréis vuestro primer reto Fallad, y vuestro mundo desaparecerá Ganad, y no será más que un aplazamiento Como el resto de vuestros días Dejad que la luz os guíe Muy bien, pues estamos... ¿Dónde estamos? Vamos a mirar el mapa, mundo de tinieblas Estamos persiguiendo al trastornado de Lalan En estos juegos siempre, el villano está trastornado No sé cómo lo hacen Aline, he tenido un extraño sueño Es la primera vez que recuerdo uno de mis sueños Eso quiere decir que debes de estar sobre la pista ¿Dónde estás? En un afloramiento rocoso, sobre un abismo Has tenido suerte Pase lo que pase, debemos conseguir la estatua de Alan Antes de que amanezca Edensao me dijo que el agua de los manantiales Tiene poderes curativos ¡Qué bien! El agua de los manantiales tienen poderes curativos Vale, pues por aquí no puedo continuar Toca avanzar Ir tras Alan a ver dónde demonios ha metido el colega No hay enemigo, ¿no? Mira ¿Esto qué es? ¡Oye, la pistolita está muy bien! Va muy bien Va muy bien ¿Alguno más? Coges un cristal luminosamente ¡Ahhh! ¡Me recarga esto! ¡Me recarga! Vale, pues Vale Bueno, pues nada Venga, sigamos Venga A ver He visto un brillo por aquí Vale Pero eso es seguramente girando Girando Eso Oye, va muy bien La pistolita esta, ¿eh? Menudo juguetito Está muy chula Ah, vale Ese es el cristal Vale, espérate Voy a gastar Bueno, eso nos está avisando de que se va a caer en pedazos, ¿no? A ver Acércate, campeón Vale Anda, me ha cogido ahí, ¿eh? El perro espectral este Vale Vamos a entrar 37 Bueno, pues Lo que voy a hacer es Recargo Imagino que se habrá quedado Ah, mira, se te doy por rato Pues nada Eh Vale 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 Recargamos el cargado Se habrá recargado, imagino, ¿no? O sea Bueno Aquí, entonces esto Por lo que veo es avanzar Y acabar Y ir acabando Con todos los monstruos Que no van saliendo No tiene mucho misterio, ¿no? Lo que pasa es que los condenados Salen como de sorpresa Son muy listos, ¿eh? Son muy listos O muy traicioneros Vale Cristal Vale Voy a seguir un poquito Vale O sea que nos van a salir también los de la lengua, ¿no? Por lo que veo A ver Ahí, ahí, ahí Apunta bien Vale Perfecto Vamos a ver ¿Puedo volver atrás? Sí Que no he mirado el mapa Y no quiero alejarme Ah, bueno Vale Pues entonces Aquí lo que voy a hacer Simplemente es Linar más Recargo Y lo tengo en 77 Y ahora cojo el cristal Que me dé la vuelta Porque parece ser Que solo hay que avanzar Y adelante Vale Estos dos se espamean Los bichos Se espamean Vale 100%, 100% Y si les doy con otra Bueno, no Es que Total Si es que con esta Con este arma Lo que voy haciendo Es no perder munición Uno fuera A ver Es condenado Soltan hacia atrás A ver ¿Qué pasa? Que claro Tengo que acercarme mucho Para que los fije A ver Uno por ahí Otro por ahí Vale Se espamean todo el rato Eso no me gusta Ni un pelo Tío Claro Que también es verdad Que te dan munición A la punta pala Esto es Como Una especie de moda Cabe Donde vas avanzando Y eliminando Mostros Vale A ver Mapita Vale Vamos a ver Por aquí Ahora que vemos Allí habría algo A ver Uno fuera Y tú Ven para acá Tristán Fuera Vale Voy a seguir Por aquí Que por aquí A lo mejor hay algo interesante Cristal humedicente Cristal humedicente Vale Aquí ya lo tengo terminado Recargamos ¿Cómo tengo la pistola? 68 Vale Pues me tengo que meter por aquí Avanzar y destruir No tiene otra Ahí va Toma Toma campeón de la vida A ver Lo que pasa es que Claro Si me dio Espera Vamos a hacer una cosa Voy a gastar un poco El resto de la semana Porque si no dime tú Coge el cristal Vale Que teniendo munición En las otras A ver A ver si puedo utilizarla Que esas otras Mira por ahí viene un cristal Vamos a probar A ver si funciona Si, si funciona Eso es Mira O sea Bueno Se regenera el cristal Pues entonces Es tontería Usar cualquier otra arma Que no sea Que no sea esta Y encima es mejor Bueno Si encima se regeneran Los cristales Vamos O sea Es como si tuviera munición Infímica Genial A ver Ahí hay un huequecillo Voy a mirar bien Vale Porque veo que hay como huequecillos Y a lo mejor los huequecillos Hay objetos para coger A ver Por aquí hay algo interesante Vale Ahí no me detectan Sí Ahí brilla algo Vale Pero lo que me brilla Va a ser otro cristal de esos Sí Pero es que Ya tengo todo a 100% O sea que Vale Por ahí viene un cristal Que le estoy oyendo corretear Con las patillas Vamos por aquí Que se acerque ahí A ver Aquí no hay nada Es fundido Perfecto Vale Pues por aquí ahora ¿Eh? Más auto apunta mal Venga Hola Estás un botiquín chicos Ya estamos Tengo 15 Uno Y dos Incluso Ahora ya estamos curadito 44 Armas Recargar Sí Se apamean los bichos Lo que veo Así que es tontería A ver Por aquí Donde va esto A ver Pesado Que era muy pesado Otro por aquí Perfecto ¿Voy bien? Voy bien Pero La salida está a la derecha Pues yo me voy a la izquierda Por ahí es la salida Porque aquí tendrá que haber algo Seguro Ah pues no hay nada La linterna tampoco me detecta nada No Eso es Fuera Que sois muy pesados Sois muy pesados Fuera Avancemos Mira, mira Tres blancos al mismo tiempo Eso está muy bien ¿Qué nos dice el mapa? Vale Una cabana sencilla Todo recto Vale No me detecta nada La linterna Voy a pasar por este arco Aquí Vale Tengo que recargar Como El cargador ¿Cuánto lo tenemos? A 47 Cuidadito A ver Por aquí Todo recto Muy bien Se regeneran Los bichos ¿Por ahí puedes pasar? Sí Es estrecho Pero Vale Vale Los amigos ya han hecho la gracia Y nos han tirado un nivel abajo ¿Kaline? ¿Carby? Alan acaba de intentar matarme No sería la primera vez Ni la última Estoy empezando a creer en el ángel de la guarda ¿No crees que más bien son los dioses de la luz? Sin duda Sin duda alguna Vale Mira un cristalito A ver dónde estoy Según el mapa Vale Todo recto Algún sitio Mira, 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 mira Qué cositas, chavales Uh, que arsenal He encontrado aquí Pero bueno Y esto, tío Con una pierna rota No habrá aguantado mucho tiempo Coge su objeto ¿Qué es? Un pulsar fotoeléctrico Eso hay que verlo, chavales Eso hay que verlo A ver Pulsar fotoeléctrico ¿Dónde estás, campeón? Una emergética construida Por Jero y Morton Funciona como una serie de espejos Al parecer muy potente Vale Pues Me la voy a equipar Para ponerla Por lo menos ponerla a prueba Vale Y se recargará Imagino con el mismo cargador ese De la luz Vale Bueno saberlo A ver Ahí tenemos un libro Vale Diez páginas No deja de ser Bueno Las memorias De Jeremy ¿No? Bueno Hay algo más por aquí Ahí hay un cristal de esos Vale Vamos a probar a ver El fusco este Que este fusco tiene muy buena pinta Ahí Sí Bueno el libro Y hay un candil Pero bueno El candil no le dice nada ¿Otro cristal? Por el final con la tontería Como se regeneran los cristales ¿No puedes cogerlo, Carver? Ahí Ya lo tengo que tener al 100% Míralo Bueno Probaremos el fusco este A ver Eh ¿Puedes subir por aquí? Amigo Carver Ah, mira una cuerda Para bajar Sí Claro que sí Vamos a bajar por la cuerda Bueno Esto es un arma de estas Que hay que cargar ¿No? Vale Me gusta menos Me gusta menos Que la pistola Sinceramente Y además Se ha comido un 10% Me quedo con la pistolita Me gusta menos Que la pistolita Mira Mucho mejor Mucho mejor la pistolita Hombre A ver Eh La tengo al 100% ¿No? El depósito Bueno Pues recargo esto Y recargo esto Y ahora cojo el cristal Para que sea topo el cargador Bien Vale Según el mapa Es avanzar además Lo que pasa Es que aquí abajo A lo mejor hay algo Vamos a mirar Oye ¿Por qué no me has equipado A la... Yo quiero la pistolita ¿Eh? Eso A ver Por ahí no hay nada No me vas a hacer nada Vale Mira otra vez el cristal Esto es un cachondeito Esto de los cristales Pues venga Vamos a darle caña a la pistola Que es lo que quieren que use Yo uso la pistola Lo que pasa es que tengo un montón De munición de escopeta Que se va a quedar ahí Muerta de pena Bueno ¿Qué se va a hacer? Alan No espere Ay mierda Vamos a seguir Juan en el escondite Con el amigo Alan Todo el rato ¿O cómo va esto? Vamos Lo tengo guardado Vale Seguimos Para adelante Al gobierno Por ahí Puñetas Según el mapa Mira Viene otro Otro cristal Vale Es solo avanzar Y ir tras nuestro amigo Alan Me va a cazar No Me ha cazado Que me está dando Por la espalda El golfo Y claro Quita Bastante Es que ellos también se espamean O sea los cristales se espamean Pero los monstruos también se espamean Vale Vamos a recargar la pistolita Como van 67 Vale Y a lo mejor para estos bichos La de bengalas le vendría bien Bueno Enlazar El rifle ese de De partículas A ver Vale Estamos aquí Tampoco nada mal ¿Eh? Quizá yo creo En esta zona a lo mejor sería Casi esquivarlos Los monstruos Porque si se van a estar Espameando A ver Todo hacia adelante Espérate Que parece que por aquí Me puedo meter A ver si hay algo interesante No No me deja pasar Vente por aquí Carby Tras el condenado este Si tuviese tiempo Te felicitaría Por tu coraje Pero Realmente Tengo prisa Y además Es muy tarde Para ti Y para los otros Ahora nada puede detenerme Mira 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 lo que le has hecho A tu hermano Ove Pero ¡Aaah! Bueno El destino de Ove Lo veremos en En el recorrido Que hagamos con Alin Que es donde sale A ver Se le ha caído Algo a nuestro amiguete ¿Podemos bajar a cogerlo? Pregunto A ver Según el mapa Parece que no A ver Aquí no me deja bajar De alguna manera Ahí tampoco Pero estaba por ahí ¿No? Se había caído A ver Ahí tampoco Vale Pues No sé Habrá que seguir avanzando A ver A ver A ver Fuera Venga No estorbéis ¿Eh? No estorbéis Hay otro por ahí Vale Vale Perfecto Tenemos la cuerda Subamos Eh ¿A dónde demonios estoy ahora? A ver Mundo de las tinieblas A ver Espérate Yo he subido por la cuerda ¿No? Genial Me ha dado un golpe Me ha tirado para atrás Qué rabia me da que hagan eso Macho Los condenamos Venga Vamos a volver Venga Te hace puñetas A ver Ah Dijo algo de agua curativa ¿No? Edensow A ver Si se puede El líquido parece agua Pero es fluorescente ¿Rellena frasco? Ah Vale O sea Podéis el frasco Que hemos cogido ¿Verdad? Está por aquí Un frasco de metal Lo podemos utilizar Vale Perfecto Bueno Con todos los botiquines Que tengo también O sea que No hay problema Vamos Al final de recursos Vamos hasta arriba Voy a mirar Porque en esta cuadra Puede ser que haya algo interesante Por cierto Tengo todavía un cargador Para este arma Aquí no veo nada ¿No? No Aquí no hay nada Ya sabéis que si hay algo interesante Al pasar la linterna Emito un destello ¿Vale? A ver por aquí Parece que no hay nada tampoco Bueno pues Ah bueno si Aquí hay un cristalito Hombre No Si Un cristal Vale Que Como vamos Por cierto Al más 99 Vale Venga pues Vamos a usar Tenemos Munición de esta A tope Tenemos otro aquí Además Voy a ir al 100% Cógelo Carby Hijo Tiene fallos en las físicas Al juego Le das muchas veces a coger Y no coge los objetos No me mola nada eso Carby Aquí Johnson ¿Qué? Aquí Johnson Frederick Johnson ¿Pero qué? He estado escuchando vuestras transmisiones radiofónicas Maldito Será mejor que me expliques ¿Qué le ocurrió a Fix ahora mismo? No estoy muy seguro Creo que Lam terminó con él ¿Pero por qué? Carby Hay algo que debes saber Trabajo O más bien Trabajaba para el gobierno Me habían ordenado infiltrarme en la organización de Christopher Lam Pero sacaron a mi jefe del caso Alguien nos traicionó Y me han descubierto ¡Una mierda! Cuéntamelo de Fix Creo que Lam se deshizo de tu amigo Porque sabía demasiado sobre Sado Weiland y los Morton Seguramente sabrás ya que hace tiempo Fix perteneció al departamento 713 ¿Y tú dejaste que ese cerdo hiciera eso? No sabía que estaba ocurriendo Pero aunque no hubiese sido así No habría podido hacer nada ¿Tienes las tablas? ¿Estás bromeando o es que eres tonto? No me digas que no sabías que Lam ya se había hecho con la traducción Hmm... Esto es peor de lo que pensaba Haz tu trabajo y deja que yo haga el mío Cambio Pues eso Que él haga su trabajo Nosotros haremos el nuestro Vamos a continuar Bueno Muy bien Fuera Venga, avancemos Avanzar y destruir Así funciona esto Mira, ahí viene otro perro Fuera Se une el mapa Vale Pues todo recto No tiene mucha historia esto Oye, la linterna siempre No dejemos cosas Venga, vamos a recargar Vale Vale, sigamos Perfecto Avanzar y acabar Avanzar y acabar con los enemigos que no salen Vale, perfecto Por cierto, a veces cuando Carly está muy lejos del plano de la cámara El sonido se va Otro fallo también que tiene el juego Fuera, venga Por aquí Eh, se hacía muy rápido Vale Hay que recargar Coge el cristal Bien Eso es La pistolita esta es mano de santo, eh Por aquí Uy, ya me salía otro por la espalda, eh Golfo Fuera Ahí viene otro Fuera Eh Hacia la izquierda Rodear eso Bueno, sí Vamos a rodear por aquí A ver Ahí tenemos un cristal Pues entonces Toca Toca recargar Hay que estar así todo el rato Recargando la pistola Para que cuando El acumulador El cargador Ese acumulador No pegamos La munición De los cristales Vamos Ahí ¿Veis? Ahí por ejemplo No se oye el sonido de la pistola Porque como Carby Está muy lejos del plano Es una cosa muy curiosa Eh A ver Apúntame bien, eh No me hagas pirulas Con el autoapuntado No me hagas pirulas Con el autoapuntado Vale ¿Voy bien? Sí Es simplemente seguir avanzando Todo Vale Yo creo que a lo mejor Quizás los efectos de Vamos a subirlos Eso es Y música no hay en esta parte No sé Vamos a ver Venga Venga Que te he visto Vale Vamos a ver Ahí Buena recarga Sí, sí Aquí está Lo minicente Venga Sigamos Esto es como un modo arcade Chicos Avanzar, destruir Avanzar, destruir A lo mejor me sale mejor Directamente esquivados No son tan pesados Tío Pero bueno Me voy a dar el gusto Me voy a dar el gusto De acabar con estos golfos Sí, señor Vale Eh ¿Por qué no tengo salida? A ver ¿Dónde estoy? Claro, me he metido en el callejón Sin salida Por eso no puedo salir Ahora me volverán a salir Anda, mira Es un poquito sinvergüenza tú Eres un poquito sinvergüenza Vamos a ver esto Sí, bueno Es lo mismo que un botiquín Esto y un botiquín Es exactamente lo mismo Vale Cuidado que me quedan A más que una Por ahí Sí, hombre Otra vez A ver Ahí brilla algo Vale Nada más que puentes Ruinas Soy Johnson ¿Qué quieres saber? Debo advertirte De que Lam conoce Al menos otro lugar Donde... Otro punto de contacto Genial Sabe dónde están las puertas Y cómo abrirlas ¿Pero qué busca? No lo sé, de verdad Mi misión era averiguarlo Creo que quiere aprovecharse Del trabajo de los Morton Venga, no me cuentes milongas Si ya lo sabías ¿Por qué no me has llamado antes? Creía que no me habían descubierto Pero Lam me estaba vigilando Y cuando intenté ponerme en contacto Con mi jefe... Déjalo Que me vas a hacer llorar Oye, Carby Sé que te debo una A ti, Yalín He llamado a un amigo de confianza Que dirige una empresa de helicópteros Vamos para allá Os recogeremos dentro de una o dos horas ¿Podréis aguantar? Claro Cambio Fuera, sinvergüenzas Bueno Bueno saber que por lo menos Van a venir a recogernos Venga, ya miren Los reactores estos en miniatura ¿Cómo lo llamamos? Ahí se ha quedado uno bugger Eso es Venga Vamos a recargar Y a coger el cristalito Coge el cristal, Carby No me hagas pirulas, Carby Joder Fijaos Pero quieres coger el cristal, Carby No lo coge Sí, esto es lo mejor Es pasar corriendo Mira, mira, mira Los condenados Vaya de tanta tontería Ese se ha quedado ¿Ves? ¿Se quedan buggeados? ¿Se quedan buggeados? Te hace puñetas Te vayas, Cansino Se quedan buggeados Hasta que te acercas Se desbuggean y te atacan Y te mueven Vamos Tristan A ver, que viene uno por detrás Fuera Venga Avanza, avanza, avanza A ver si te deja coger Venga Vamos a recargar Coge el cristal Es que Joder, lo que le cuesta coger las cosas Lo que le cuesta coger las cosas Al amigo Carby Venga Venga Tete para adentro Anda Vale No sé muy bien Dónde estoy Según esto Mundo de las tinieblas Vale Continuamos ¿Sabes? A ver Por aquí A ver Venga Baja por ahí Vale Espérate Voy a mirar Si me voy para la izquierda Quiero mirar en la derecha A ver si hay algo interesante Vale Estos callejón sin salida Vale Pues venga Media vuelta No me quiero dejar nada Y si encuentro una fuentecita de esas Le cargo a la cantiplora Me va ni de muerte también Sube Venga Subimos Bajamos No sé muy bien dónde estoy Pero por ahí vienen Más cristales Venga Venga ¿Esto qué es? ¿Como una especie de modo horda? ¿O qué? ¿No dejan de salir bichos? Bueno Vale ya tanta tontería Pero bueno Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Si lo mejor es pasar de ellos corriendo Lo mejor es pasar de ellos corriendo ¿Vamos bien? Mira allí hay una fuente A ver si puedo llegar hasta allá Carby ¿Dónde estás? Estoy en una gran habitación Con unas enormes columnas muy recargadas Entonces casi has llegado Entonces casi has llegado Date prisa Muy bien Pues sí Casi hemos llegado Vamos a recargar la pistolita ¿Cómo tengo el cargador? A 44 Coge cristal Eso es Casi hemos llegado Casi hemos llegado Bueno ¿Por qué puedo pasar? Sí Vamos a la fuente lo primero Y lo que voy a hacer ahora Que como estoy algo tocado Vamos a hacer uso de la cantiplora Ya estamos llenos Y ahora recargo la cantiplora A ver Ya está Que no Venga Sí Perfecto Nos hemos llenado Y hemos recargado Allí brilla algo ¿Vale? Ah pero es un cristal de esos Ya no quiero volver más para atrás Vamos a seguir avanzando Porque bueno Seguro encontraréis más cristales Más adelante Toda esta zona es muy lineal Solamente Seguro avanzando Eh Y este Mendas Un guerrero Ascanix Momificado Bueno Esto es una tumba Ascanix De esas A ver Pero bueno ¿Cuánto muerto hay aquí? A ver ¿Qué es esto? A ver Si me brilla Es porque se puede coger A ver Será desde aquí a mejor Faltan dos cabezas Tengo yo alguna cabeza Tres bustos de estas Vale Pues me faltan dos cabezas ¿Dónde están las dos cabezas? Ni idea Nada por ahí ¿Voy bien? No Hay dos salidas Vale Esta puerta No sé yo si se puede abrir No me indica nada Vale Ahí hay que colocar dos cabezas más Por lo que veo Y no tengo ninguna Vale Aquí podemos bajar Vale Pero antes de que bajemos Había otro sitio Por donde podía ir Vale No Pues no No hay más sitio Es justo detrás del altar Y en el otro lado Voy a mirar Porque aquí parece que hay un hueco Que no nos deja meternos Por aquí A ver ¿Esto qué es? Un guerrero Ascanning Momificado Sí Como muchos otros Vale Dos cabezas Quizá mejor a Link Tira alguna Por ahí viene Vale No me deja nada Vale Pues venga Hay que bajar No hay otro No hay otro camino De momento Por aquí Baja Sí Baja Por la escalera A ver Vale ¿Dónde nos lleva esto? Mundo de Tenebles Ahí me llena A ver Ahí brilla algo A ver ¿Puedes pasar por ahí? No me deja pasar Vale Bueno Bueno Toma Vaya Muy bien Campeón Bueno Es un poquito torpe Le podemos hacer pirulillas No me pasa por ahí Ah Ahí me ha cogido Vale Tengo que darle un poco Nada más Solo un poquito Espérate A ver ¿Tengo para tirarle algo a distancia? Tengo esto Que no lo he usado A ver si esto hace algo Vale Como apunta Como el culo Vale Ese sí la da Amigo Carby Apunta como el culo Vale No pasa nada chicos Tenemos que anti-implorar Apunta para Vamos Tenemos que hacer que apunte bien Y para eso Vale Es que de lejos No otra apunta bien Bueno Si no tengo munición A todo esto Ya le he gastado Me queda esto Lo de la vengala Pero esto apunta fatal O sea Si lo otro apuntaba mal Vale Vale Levanta Carby Levanta 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 Este para acá campeón Quieto De carga Vale Tengo eso Tengo escopeta también Oye Y si pruebo el cacharro este Que a lo mejor esto le hace mucha pupa ¿Sabes? Vale Es que con lo que tarda en recargar Me coge el notas Me coge el notas Vale Yo creo que me sigo quedando sinceramente con la pistolita Bueno Vamos a probar con este Venga que si campeón Me parece un mago ahí haciendo magia con las manos Vale Vale Le hemos dejado Débil Me parece que había que rematarle con algo Creo que era por aquí Había un sitio donde podíamos acceder Hay que dejarle Como débil En el suelo Y luego hay que meternos en algún sitio A ver Aquí Por ahí no puedo entrar Aquí Vale Ahí está Era una lanza Sí Correcto Vale Y ahora hay que clavarle la lanza Vamos a buscar vía por la lanza No Bueno, pues nuestro amiguito es historia No sé si habrá algo por aquí para buscar Ya puedo coger otra de las cabezas Me faltaría una Vale En el inventario no la llevo, ¿no? Llevo solamente esta Por aquí No hay nada Subimos, ¿eh? Por donde hemos bajado, subimos Vale, y ahora hay que colocar la cabeza No, objetos Vale, espera, es por el otro lado Vale, objetos Tengo la estatua Alin Por aquí Todo esto se va a desmoronar ¡Corre! Vale, pues se nos ha abierto la puerta de salida Vámonos Que esto ya termina, chicos He visto un helicóptero en la costa oeste No pierdan tiempo Rápido Está a punto de amanecer Pero, ¿y usted? Ya puedo hacer realidad mi destino Gracias a usted Se lo agradezco mucho Váyase ¡Rápido! ¡Subí! Seguro que lo tenías planeado ¡Mirad eso! Señor Fisbur Es usted geólogo especialista En lo que los científicos llaman tectónica ¿Nos podría decir qué ha ocurrido? Shadow Island estaba situada justo en la cresta de una pequeña playa Se ha expandido repentinamente unos 12 metros Y ha provocado el hundimiento del aire Señorita Wallace Ya puede enviar a Fisbur Su pequeña recompensa Bueno, chicos Pues esto fue Alone in the Dark The New Nightmare O Alone in the Dark 4 Que es la cuarta entrega de la saga Y bueno Como veis Nos han salido bastante menos capítulos que la otra vez No recuerdo si la primera vez que lo jugamos en PS2 Fueron 7, 8 o 9 capítulos Ahora nos hemos quedado en 5 Ya conocíamos el juego También es verdad que bueno Pues eso Quieras que no Aunque hacía muchos años que no lo jugaba De algunas cosas te quedas Bueno Surve el horror Al antiguo Sanza ¿Vale? Con No exento de Problemas y defectos Especialmente el autoapuntado Que es Penoso Autapunta fatal Algunas armas Como por ejemplo El enlaz a granadas O la de las bengalas Autopunta fatal Y te explotan Cuando disparas En vez de ir Buscar el proyectil Al enemigo No sé Una cosa muy currida Una cosa muy extraña Eso que hace Pero bueno A fin de cuentas Buena historia O por lo menos cumple ¿Vale? Muy buena ambientación No solo en la zona de De la mansión Sino también en Las cavernas Y en Y en los exteriores Del palacete Como lo llaman ellos Y Un final abierto ¿Vale? Porque se supone Que podían haber continuado Algo por ahí Pero Los capítulos que vimos De la realidad en adelante Fueron De una calidad bastante mala Y la saga Se fue garete Como sabréis todos Si estáis un poco al día Va a venir un reinicio De la saga Una especie de remake De la primera entrega Que sirve como reinicio De la saga Espero Que a este Alonidad De New Nightmare Le hagan un Un remake O un reinicio O una remasterización Lo pongan un poco al día Corrijan Los defectos que tiene Porque de aquí Puede salir un juego Muy bueno Aunque eso sí Es bastante cortito Me ha gustado mucho Volver a jugarlo Me ha entretenido mucho Que a fin de cuentas Es lo que buscamos Cuando nos echamos Una partida en videojuego Entretenernos Y que nos atrape el juego Y Ya digo Juego muy inspirado Por la saga Resident Evil En el sentido De que también tenemos Sobre todo en el Resident Evil 2 Dos personajes Con puntos de conexión Entre Entre ellos En distintas partes De la aventura De hecho Hemos completado No hemos terminado Con Aline de Dark Hemos completado El primer escenario Con Carby Ahora falta Según escenario Con Aline ¿Vale? Entonces En un par de días Volveré al canal Con El escenario De Aline ¿Vale? Si voy solucionando Unas cosillas Que tengo que hacer Fuera de Youtube Y poco más Me ha gustado mucho El juego Espero que os haya gustado Survival horror Bastante bueno No lo voy a poner Neura maestra Ni sobresaliente Porque no me lo parece Pero si al menos Buen survival O incluso notable Con su defecto Por supuesto Y que me ha gustado Mucho volver a jugar Esta entrega Así que nada más Desde aquí Mandaros un saludo Un abrazo Un beso Lo que queráis A todos los que habéis llegado Hasta este punto Espero que os haya entretenido Que esa es la función De estos vídeos Y como siempre os digo Nos seguimos viendo Por el canal Ya sabéis En un par de días Hacemos el recorrido Con Aline ¿Vale? Voy a dejar los créditos Y si veo alguna cosilla rara ¿Vale? Hago un corte Y os pongo alguna escena Pos crédito O algo que haya ¿Vale? Si no Pues ya sabéis Nos vemos con Aline Haciendo su recorrido Que varían bastantes puntos ¿Eh? Y en escenarios Nada más chicos Que os cuidéis mucho ¿Vale? Sois buena gente Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros